Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Baldi's Basics in Nightmares En algo más De lo que enseñé en el otro vídeo Dije que no creía que hubiera nada más, solo el Super Hard Mode Pero que pensé Pensé que era lo mismo, que ya habíamos jugado Solo que más difícil y me equivoqué No se empezaba aquí, ¿saben? Porque yo intenté volver a empezar y vi que era lo mismo Exactamente, y dije, pues que aburrido Pero no, hay un nuevo menú Extras Vamos a entrar al menú extras Y vamos a ver que hay, se desbloqueó por haber conseguido Las dos primeras estrellas The Final Baldi's Basics in Nightmares Challenge, vale Este es el Super Hard Mode Estaba escondido en el menú de extras Y aquí encontramos los modelados Completos y Algunas imágenes De Los modelados 3D, vamos a echarle un vistazo Vale, ese es el que está allí Ese es el Bully Y parece que hay como un animatrónico oculto ¿No? Puede que lo veamos esta noche En el Super Hard Mode Porque ya les adelanto que vamos a ver El Super Hard Mode hoy Miren, los dedos son los mismos que los de los animatrónicos Nightmares de Five Nights at Freddy's Que pena que no se puedan girar Dios, Playtime No me había fijado que sus manos eran cables Eh, si se fijan en el En el Baldi's Basics And Learning Este Tiene como unos pelos Es el único que tiene como unos pelos Super feos Y lo recrearon así como con Está bien hecho Nightmares Sweep Está gracioso ese Miren, no habíamos visto No habíamos visto el Bully Entero Es como gordo, ¿no? Nightmares Arts And Crafters ¿Qué carajos es esto? Esto es lo que vamos a ver hoy Lo vamos a ver En el Super Hard Mode Así que vamos a empezar y ¿Esto estaba antes? Gente, no les prometo que O sea, es que ni No sé si voy a poder con esto Es súper difícil He podido con todo hasta ahora, pero Me parece que esto va a ser una fumada ¿Saben? Que va a ser extremadamente difícil No sé Mi corazón Vale Ahí metí la pata, obviamente Venga Vamos a intentarlo otra vez Esta vez sin cagadas Yo lo voy a intentar Me voy a callar Porque necesito ¿Qué hago? ¿Qué carajo hago? ¿Qué tengo que hacer con la especie de espermatozoide del demonio ese, tío? Cris, eso por qué tengo que hacer? Dios, da mucho miedo Es el más miedo que da de todos Por lo menos es el más desagradable Es como una especie de condón asesino ¿Raro? Dios, miren cómo baja Miren cómo baja esto Miren cómo bajan los indicadores estos, tío Me imagino que... Me imagino que... Vamos, estúpida soda, vamos No sé cómo luchar contra el mierda aquel Oh no, Baldy Sabía que me iba a salir el estúpido Oh, principal Estúpido Baldy Tío, pero ¿qué es esto? Ah, me encantaría pasármelo, pero... Pero es una locura, tío Es el final ya del juego Y sí que me encantaría pasármelo Pero qué difícil es No, hijo de puta ¿Cómo se supone que tengo que luchar contra eso? En How to Play no sale, ¿no? Nightmare sweep Nightmare bully Nightmare playtime No sale Ah, espérense Tengo que darle... Ah, con la linterna Con la linterna Vale, ya sabemos cómo librarnos de arts, no sé qué Que la verdad, no sé qué es eso No sé si sale en el verdadero Baldy Basics, etcétera Tengo que hacer esto, se supone Oh, sí Vale Lo conseguimos, gente Ya sabemos cómo deshacernos de ese hijo de perra Condón asesino Estúpido Vamos, por Dios Necesito un poco de soda Oh, tío Tío, necesito soda No me puedo ir de aquí sin soda O sea que hasta esta, joder, joder, joder No, no, voy a morir, voy a morir Eh, demasiado tiempo haciendo la idiota Demasiado tiempo haciendo lo de la soda de miel ¿Qué carajo? Eh, tío No sé ¿Qué quieren que les diga? Me parece un poco idea de oye Me parece un poco locura esto He podido pasarme todo hasta aquí Pero esto Sé que si quiero Si me lo propongo Podría pasarme Pero me llevaría una cantidad de tiempo Un poco demencial Oh, mierda Baldi, Baldi, Baldi Qué está estúpido Quítate, estúpido Maldito condón asesino Ah, ¿qué es esto? Pero qué rápido van, tío Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura De juego Se supone que esto es un juego troll ¿Saben? Un juego medio de coña Y... Tan difícil como... Como la Custom Night ¿Saben? Que es un juego oficial Y que tiene sus historias Y sus recompensas Y sus mierdas ¿Saben qué? Que pasarte la... No me pasé ni siquiera La Ultimate Custom Night No voy a volverme loco Para pasarme esto ¿Me explico? Que... Que... Es como... A ver Hay que estar putamente enfermo Para pasarte esto O... O... O ser un puto crack No lo sé Estúpido bully El principal Este Eh... Vale Justo ahora acaba de sonar el otro Y cabrón De mierda Depende de... Si esto me sale bien Joder Estúpido espermatozoide No sé Me parece más un condón Que un espermatozoide Eh... Flipa 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 No me va a dar el tiempo De conseguir dos de estas ¿No? Las necesito Tío No puedo estar viniendo Todo el día aquí ¡Vamos! ¡Corre! Vámonos Vámonos de aquí Nah El... Oh, no, no, no Me van a detener Lo bueno es que el principal Creo que solo te detiene Solo te detiene ¿Lo ven? Vale Detention Detention Ni me acordaba De ese hijo Voy a dejar Que lo del principal Baje En realidad No me importa Que me... Ah, vale Iba a decir En realidad No pasa nada Porque me detengan Porque me devuelven Al otro lado Si pasa Si pasa Porque cuando te detienen A lo mejor Estás haciendo otra cosa ¿Ustedes creen Que si pongo condón En el título De YouTube YouTube me... Me censura el vídeo No se puede hablar De condones En el YouTube Y si le llamo Preservativo Y si le llamo Anticonceptivo Asesino Y si le llamo Funda de plástico Que cubre El nepe No fue una idea De volver Dos veces Porque el bully Me va a quitar Mi soda Esto es complicado Esto es complicadísimo Estoy muerto Estoy super muerto Estoy super muerto No puedo hacer nada Porque estoy muerto Tío Ni siquiera llego A las dos Voy a intentar Última vez Super hard mode Y si Y tanto O sea Esto es un reto Para los que Para los flipados ¿Saben? Porque es que yo que sé Me encantaría pasarme Pero igual tendría que estar Toda la tarde aquí Para pasármelo ¿Saben? Los otros eran Asumibles Digamos que los otros retos Eran Asequibles Yo que soy bueno En este tipo de juegos Podía pasármelo Intentándolo un par de veces ¿Saben? Pero esto es enfermizo Suéltame perro Suéltame Claro Te detienen Te detienen demasiado rato Tío Demasiado rato Super hard mode Gente Creo que Llegué a la A mi límite Creo que llegué A lo máximo Que quiero Dedicar a este juego O sea Ya llevo cuatro vídeos Está guapo Y a ustedes les gusta bastante Pero esta última parte Creo que es un reto Increíble A ver Lo voy a hacer La última vez Solo por loco Ya en plan Bueno ¿Saben? Última vez Pero Casi seguro Que no voy a poder ¿Saben? Venga Cajupro activado Me voy a callar La estúpida soda Tarda demasiado en salir Cuando tarda tanto Es como Vale No me vale la pena vivir ¿Saben? Ya Ya La muerte ¿Saben? No sé Gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Hoy les haya gustado Y hasta la próxima